Buenos días a todos y bienvenidos en events en finance. Es un placer una vez más, bueno, ha pasado un año de tener aquí con nosotros a Prem Tapar, director general de Lombard de Odier Gestión y hablar con él un poco de después de un año han pasado muchísimas cosas de dónde estamos y cuáles son las perspectivas hacia dónde vamos. Por lo tanto, buenos días, Prem. Un placer tenerte otra vez con nosotros. Un placer de verdad. Bueno, empezamos a hablar un poco de lo, no tanto de lo que ha pasado en este año, que yo creo que todo el mundo leyendo y escuchando ya está bastante harto de sentir hablar de vacunas, de números, de contagios y tal. Pero vamos a ver qué impacto esto ha tenido en la economía a nivel, por ejemplo, mundial. Entonces, empezaría con un primer marco de lo que es la situación económica mundial en este momento. Y luego vamos a ver todo lo que puede pasar en los próximos meses, qué está descontado para la finanza y qué no. Entonces, a ti la palabra, Prem. Pues bueno, de estar en una fase de crecimiento como la que estábamos a principio de año, con quizá incluso, no diría recalentamiento, pero una economía que ya estaba creciendo a un ritmo importante, de repente hemos entrado en una situación que nos ha llevado a más de lo que ya teníamos. Es decir, aunque estuviésemos creciendo antes de la crisis, estábamos en un entorno de unas economías occidentales con un exceso de deuda, que venía de la crisis de crédito anterior, y ese exceso de deuda nos iba a llevar a, bueno, pues tener que pagar la deuda. La única forma de salir de la deuda es pagarla o impagarla. Y la opción era pagarla. Con lo cual, una buena parte de los recursos de la economía, tanto el sector público como el sector privado, se iban a destinar al pago de la deuda. Con lo cual, lo más probable es que lo que tuviésemos por delante sería un entorno de bajo crecimiento y baja inflación. Dinero que se destina a actividades no productivas. ¿Qué ocurre? Que con esta crisis se ha exacerbado más todavía esa situación. La dimensión de la crisis y el daño que provoca ha llevado a que los gobiernos se viesen obligados a abrir la mano en el plano fiscal. El gasto ha sido, como nunca habíamos visto en la historia, más propio de una guerra mundial o algo por el estilo. Y eso nos va a dejar, ahora que ya sabemos que tenemos la vacuna, sabemos que esto de aquí a un año más o menos, pues estará desapareciendo o estaremos mucho más cerca de una situación de inmunidad colectiva, pero con una deuda descomunal. Y esa deuda la vamos a tener que pagar. Por lo cual, puede que a corto plazo sí que veamos algún pequeño impulso económico con todas esas medidas de expansión fiscal que hemos visto. Y luego medidas también por parte de los bancos centrales, pero a medio o largo plazo el escenario es de bajo crecimiento y baja inflación.